Claro que sí, les salto para ellos, un cordial saludo para ellos, para los recién casados. Que Diosito me los bendiga, de antemano, muchas, pero muchas felicidades a los recién casados, al amigo Marco Antonio Martínez y Edina López. ¡Besonche! ¡Besonche! Siempre con el grito de guerra, salto, 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 salto. ¡Y llegamos! ¡Lava Ciudad de Ayer nos invitamos a ver, vamos a dar inicio de esta manera, de este bonito enlace matrimonial. ¡Buenas noches! ¡Así iniciamos! ¡Buenito Lai! ¡Vamos a que bailen las luces bonitos, chamacos! ¡Vamos a la pista hoy! ¡Vamos a la pista! ¡Venga que bailen bonitos las luces, ingeniero! ¡Échale un buqueñero! ¡Vamos a la pista hoy! ¡Así iniciamos! ¡En el enlace matrimonial! ¡De Marco Antonio Martínez! ¡En Edina López! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Vamos a la pista! ¡Así iniciamos! ¡En el enlace matrimonial! ¡De Marco Antonio Martínez! ¡En Edina López! ¡Esta noche! ¡Así iniciamos! ¡Esta noche! ¡Like con Inidencie! ¡Súper! ¡Súper! ¡Venca! ¡Anda! ¡Amaré! ¡Ahora lo voy a! ¡Ahora lo voy a! Toda la fiesta anténica esta noche en China García Toda la familia Martínez Familia González de Fiesta Vamos cosas Hasta grabar con Juanito Lai Esta noche Que mañana ya tendrán los videos En Youtube Venga los cueros Los cueros Que bailen los cueros esta noche Cueros Que bailen los recién casados Que bailen los cansados Juan Antonio Martínez y Nadine López Ahí están los recién casados, ven y cidades Siempre con el vio Baby Oh Cien por ciento Baby Oh Suave Anda La famosa Lizzy Estrada Y su pequeño Matías En el grupo en Nueva York Zimpe 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 Tax Zimpe sin pe Pabare Zimpe Simpe Pabare Zimpe 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 Pabare Sin a los tambores 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 Desde la urbe de Hierro, New York Hasta ahí nada más No dijo nada más si no vieron la música para todos ustedes En esta noche Sin a los tambores Sin a los tambores